¡Muy buenas chavales! Soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Age En la próxima vez que siga haciendo intros al final voy a volcar, ¿vale? Porque cada vez me inclino más, la verdad Hoy, mi gente, conseguiremos el mejor amuleto que han puesto en mucho tiempo ¡Está súper guapo! ¡Desafío Independencia! Pero antes de saber cómo se consigue esto, quiero comentar en los comentarios ¿Cómo llamáis a esto? ¿Aguacate o palta? Aquí va a haber mucha discusión, a ver quién gana si el aguacate o palta Pero bueno, dice Celebra el Día de la Independencia de México con el desafío de Ubisoft Club Juega tres rondas en modo multijugador con Goyo Y hazte con el amuleto mariachi sabroso ¡Hola! Y con sus nachitos, con su guacamole, con su aguacate palta ¿Cómo se llamará? Mi gente, vamos a ver qué lo conseguimos Así que, desde ya, un buen like Y si no estabas suscrito a este pedazo de canal ¿A qué esperas para suscribirte? Compañero, venga, tiene un par de segundillos Ya, pues venga, al lío ¡Vole, vale, vale! Hemos entrado, después de un ratazo muy largo ahí buscando partida para que empezara en defensa Por fin nos ha metido en una partida empezada Eso sí, ¿vale? Ronda número dos, por favor, déjame elegir personaje Por favor, tropieo Queremos al gran Goyito para que siga sonando esa ahí Ese mariachi ¡Vámonos, maestro! Venga, hombre, déjame ya Ah, encima ataque Pues le voy a coger a tu madre ahora El juego no me quiere No pasa nada Aún así, acabaremos esta también, ¿vale? Vamos a cogernos aquí a Zero Nada, ya acabó la anterior partida Solo que no la he grabado Esta no la iba a grabar Digo, venga, va, la hago Nada, no puedo hacerlo Así que venga, vamos a acabar esta partidica Y a ver Uy, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque da ahí esas cosas ¿Eso parece en pantalla? Esos ¡Tum, tum, 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 tum! Esos latigazos Da como flashes, ¿no? Hay de iluminación a tope Vale, vamos a ver si podemos concluir esta Lo he dicho, con que ganemos solamente una en ataque Nos vale Mato Pensad que lo había matado, ¿eh? Tira, tira, tira ¡No me creo! Sorry Con eso, tío Yo le estoy metido arriba, tú No Toma Ha muerto, ha muerto, vale Vale, vamos a poner estas mierdas para aquí No veas tú, la que hay aquí liana Vale, vamos a tener un momentillo Madre mía, tú, la que se ha venido por aquí Vamos, ¿cómo que no tiene herramientas? Venga, tírale ya Santa excusita Vale, estamos tres para dos Esto debería ser fácil No, 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 no No sé qué está hablando, la verdad Pero parece que se acaba de levantar de dos años durmiendo Madre mía No sé qué está hablando la verdad, pero parece que se acaba de levantar de dos años durmiendo Aquí lo vale bastante bien ¿Cómo se ve que hay alguien ahí? Porque he escuchado ahí un algo Bueno Muy bien, amigo Me alegro mucho por ti, ¿vale? Espero que sigas muy bien en la vida también Vamos a hacer crack ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que había ido un momento que estaba editando ¿Qué ha pasado? A ver, que no estaba troneando ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento se ha descontrolado esto? Pero esta gente, ¿quién es? Porque se parece un poco de Uganda El primero que hablaba y luego el otro se ha enfadado Tranquilo, ¿eh? Por favor, tranquilo Que es el día de dependencia mexicana Tiene que ser un día de felicidad y de alegrías ¿Vale? Pensaba que venía un helicóptero, tú No sabía si era en el juego La vida real Van a haber las rotaciones Muy bien Hola, Smoke Dicen por aquí al amigo Ahí va Pues muy bien, oye, muy bien A tope Vale, gente Nos han pegado una humillada en la primera ronda De hecho, los nuestros han empezado a matar entre ellos Tal cual, ¿eh? No tiene mucho sentido eso que han hecho Pero se han empezado Ahí va No han reforzado nada ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Voy a traer otra bomba Un chocito Vale, vamos a esperar Un chocito con arriba Vale Y me mete otra vez en este maldito mapa Venga, vamos a coger a este Otra vez Tío, no hay más mapas incasuales que mapas de casa La verdad es que quiero También te digo una cosa, ¿vale? Me quiero meter aquí Porque me apetecía también jugar mapas diferentes Así que venga No pasa nada, cracks Me meto aquí igualmente ¿Vale? Muy bien Al final, la partida anterior la hemos ganado ¿Vale? Da un poquito igual de ganarlo o perderla Más que nada porque solamente con jugar Ya lo tendremos Así que en el momento que Bueno, pues que juguemos estas dos ronditas Pues A tope de Power Tengo ganas de tener el amuleto, ¿eh? Porque es súper kawai Está muy chulo Está muy divertido, gente Le meto con el... ¡No! Bueno, vale Mira, ahí tenemos aquí el típico... ¡Oh! 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 ¡Ahí va! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa, crack? ¡Madre mía! Ya se ha puesto a ser nervioso, ¿eh? Vale, uno fuera No hay nada por aquí ¡Vale! ¡Let's go, gente! ¡Taratata! ¡Tararán! ¡Maldita mi cansina de música! ¡Madre mía! Es muy pegadiza, ¿eh? Demasiado, ¿vale? Vamos a quedarnos por aquí Esta trampita la pondremos aquí Aunque vamos a hacer aquí unas tácticas ¿Vale? Vamos a quedar esa en baños Se ha trampado en baños Para saber si alguien entra por aquí Y tece Vale, me gustaría ser los guardas pistolas La verdad, gente Además, esta pistola está bastante... Golfita, ¿eh? Está bastante cheta ¿Por qué he tirado eso ahí, gente? ¿Soy tonto o qué? No sé Ok, vale, vamos a poner esto por acá ¿Hay alguien aquí, no? Pensaba que había ganado lo mío Vale, por si vienen por escaleras Que tengan que saltarse o sí Porque... Ah, pues sí que caben por aquí Pues sí que caben Bueno, pues se va a quedar así igualmente, ¿vale? Eh... Esto se lo voy a poner... No sé, veis Y solo he pistolas a la gente Si veo que se pone difícil, cambio Pero en principio no No debería Vale Ahí está la Valkiria Vale, ya vení por acá Subite, subite, subite Vamos para allá, vale Fuera este Vale Ese era el que estaba ahí, ¿verdad? Sí Vale, sí era solamente ese Muy buena, crack ¿Ya notas el escudo? ¿Cómo notas ya el escudo? Ah, puede haber sido con granada Ese está en el tejado, ¿no? Sí, está en el tejado Y yo, tú No tengo C4, no Está en el tejado, está arriba, ¿vale? Me voy a tirar la granada para acá ¿Vale? Sigue estando arriba, ¿vale? Vale, vamos a ver ¿Has tirado una cámara? En principio no nos vería Está viendo la cámara Pero si el tío está en el tejado No nos vamos a poder ver Vamos, pues Ah, sí, me ha visto ¿Dónde está la cámara, tío? ¡Uh! Soy el chico de los One Taps, amigo ¿Dónde? Susto matar al Smoke, tío ¿Dónde están? Estoy grabando, ¿verdad? Debo aquí mi idea ahora para no grabar, tío Venga Última ronda La verdad es que hemos tenido Un contraste de partidas, ¿eh, gente? Porque en algunas nos han pegado En toda la boca Por el tema del equipo Que era un poco paquete y tal Bueno, paquete, pero unos pacos Vamos a tirar esto por aquí Mucho cuidado Vamos a ir muy rápidamente Me cago en un sampito pato ¿Qué hace eso ahí? ¿Qué es eso? ¿Pero tú te crees? ¿Cómo está esa mierda ahí? No sé si está viniendo desde la izquierda para mí ¿Estoy grabando? ¿Estoy grabando? Sí que estaba grabando, sí Vale, vamos Hasta luego, ¿no? ¿Se ha ido? ¿Hola? No me lo creo ¿Qué es eso? ¡Qué robada! Tenemos un papu por aquí Sí, de balas ¡Vamos, mijito! ¡Vámonos! ¡Oh! Me la ha pegado muy bien, ¿eh? Es que no hay nadie Only one inside Come on, guys Go, knock Go, go, go ¡Vamos, venga, equipo! ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Confío en vosotros! Están un poco patos, ¿eh? La verdad es que aquí ¿Cómo se nota que hace mil años Que no entra casuales? Porque el nivel es Es muy malo Y me refiero a muy malo En el sentido de que Cuando tú juegas casuales De, digamos, de seguido Al final te empareja Más o menos Con gente Igual a ti ¿Vale? Pero si no juegas Nada de casuales O te vas con una cuenta nueva Te vas a encontrar Contra gente Que acaba de empezar a jugar Gente así de poco nivel Vamos, amigos Esperamos que te digo Que hay gente casuales Hay de todo He llegado a jugar casuales Más complicadas Que Ranked ¿Vale? Literalmente De jugar contra diamantes Contra champion De todo Pero bueno Ahora sí que sí Vamos A poner amuletito Ya lo tenemos Por fin El mariachi sabroso El amuleto De aguacate Palta A ver Aquí en España Se dice aguacate La verdad Nunca he llamado a esto Palta Sinceramente Pero está súper chulo Es el mejor El mejor Amuleto que he visto En muchísimo tiempo Y la verdad es que está Está guay Así tan kawai Ahí con su Con su Esto que es un ukelele No sé qué es exactamente La verdad Pero bueno Con su gorrito Que sale ahí No mire con los ojinos Mi gente Vamos a quedar por aquí Este videito El video ha sido Un tanto diferente Como habréis podido ver Es decir No he subido una partida De tirón Sino que he estado Haciendo como una especie De recopilación Ronditas Etc Etc Vale Así que nada Un placer Un placer Vamos Así que Adiós Adiós